Casos y cosas Tecachi filma un contrato millonario ¡Uy! Di que Michael Jackson era virgen a los 35 años, frecome Juan Luis Guerra lanza un videojuego del Capitán Abispa Regresa Meli Alcántara al edificio rojo Y Yailin le exige a Noel que firme el permiso para viajar con su hija Arrancó la campaña ¡Fricata! Ay señores, sigan dando like, compartiendo el programa Dios mío, por favor, entren a patreon.com Diagonal Antinoti, seguimos en esto, si Dios y Beyoncé quieren Mis amores, en el programa anterior dijimos que el amor a Meli Alcántara estaba suelta en banda Pues adivinen, adivinen Ya le buscaron oficio Pa' que tú me invitaste, si no me iba a aguantar Pa' que tú me invitaste, si no me iba a aguantar Yo soy fácil de prender y difícil de apagar La cosa es que la miguis regresó al edificio rojo Por eso es que no se puede cupir pa' arriba Ahí estaba ella sentada otra vez sin filtro De tú a tú Y mejilla a mejilla Con las baturras Todavía yo estoy mala Vamos a ver cuánto le dura el disfraz de extingidora Yo le doy una semana pa' que ahí se arme la de Troya Dios mío, pero qué candela Ahora las vainas hay que decirla Esa es la niña linda de Alofoque Esa es una mitad, eh, rara, pero amistad Ay, sí, claro, ajá, sí Pero no solo la miguis entró al programa También chancearon a Candy Flow Por encima del pique de carobrito ¡Coño! ¡No, coño! Vamos a poner en oración a este programa Tú estas mujeres juntas son más fuertes que la mara salvatrucha Y lo yakuza junto Casos y cosas Que siguiendo con Sin Filtro A Yulay, una de las baturras Le hicieron un regalo muy especial Ni chocolate, ni dipeta Un italiano arrancó para allá con una chiva ¿Qué? Hola No, 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 no Oh, hola, no, no Hola Oh, Dios mío Hola Por mis padres Gracias No entiendo nada Mi amor, ella le hizo el coro porque el tipo no se veía mal con todo chiva El tipo era un papis Hasta la Verrocars no quería moverse de ahí Claro que sí A Yulay que investigue y le saque el pedigree al italiano Si tiene un criadero de chivo, tiene cuarto Si Amelia tiene un gallero, ella puede entrarle a un chivero Gasos y cosas La que no tiene animal ni pareja es la Verrocars Ya ella misma dijo con su boca suya De su propiedad, que había salido del moreno Que firmó los papeles y todo Wow, man Tú eres esposa de Crazy No, yo firmé mi divorcio Pero él no lo ha aceptado Claro que sí, también Pero ya un juez lo sé yo No No hay sentencia En proceso No hay sentencia Bueno, esto se pone interesante Se acabó lo que se daba Parece que no hay huerta a Tram Verrocars y Crazy cero Suegra, uno Ay, allá Donnie Casos y cosas Otros que supuestamente están divorciados son Darianqui y la mujer Uy, no lo puedo creer Tenemos que informar lo siguiente Aparente y alegadamente Están oficialmente Separados Darianqui y su esposa Miredis González Wow Ah, aquí vamos de nuevo El caso es que dicen que firmaron y todos Pero los hemos visto juntos en celebradera de cumpleaños y corito en playa ¿Será que siguen juntos pero no rebrujao? ¿O es que ya el pator no le quiere echar mano? A la cierva Es el de que me suelo Casos y cosas Hay una campaña nueva Fricatan A la bimfamba Fricata, fricata, fricata Fricata, fricata Fricata, fricata A ver, a ver ¿Qué pasó? La cosa es que Yailín pacíficamente le pidió a Noel que le firmara un papel para ella poder llevarse a su hija de viaje Y el tipo se hizo el chivo loco Entonces Yailín se lo jondeó en Instagram, ¿no? Para que todo el mundo viera lo que estaba pasando Primero subió una historia y después un live porque tiene cinco meses atrás de esa vaina Aquí nadie está discutiendo, nadie que ahorita arma un bochinche Yailín, esto es un papel, esto es una checha Lo hice por aquí para que lo firme porque necesito llevarme a mi hija conmigo Yo no puedo estar dejándola aquí Yo tengo cosas que hacer Yo me quiero ir a vivir con mi hija para afuera Y no puedo porque él no me ha firmado un papel Así no Tus problemas personales, ¿por qué lo publica? Porque estoy harta ya Estoy harta de escribirle, 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 escribirle Como que yo estoy pidiendo cuartos Como Yailín no se puede mantener, Yailín vive de uno Ahí está Yailín azarando para pedir cuartos Un maldito papel que necesito, coño, ni para eso sirven Esto pasó a otro nivel ¿Qué se quiere ir a vivir para allá? Oh, pero ya ella es ciudadana y no nos habíamos enterados Ay, yo va Anuel, hombre, deja de estar mortificando a la flor Suéltale esos papeles para que coja vuelo Gasos y cosas Y más ahora que nos acabamos de enterar que Tekashi lo volvieron a filmar Y le dieron dique un contrato millonario ¿Cómo? Eso sí, la diquera lo obliga a no meterse en lío, ni en problema legal Sí, cómo no Tekashi quiere borrar con M De gato, todo lo que ha pastado Y hasta se quilló en una entrevista cuando le recordaron que tenía un asuntico pendiente aquí en Quiquella la Bella Daniel, ¿alguna vez le pegaste a Yailín? ¿Alguna vez la empujaste? Un poco Tenemos una versión, pero tenemos que tener tu versión también Pero tú no eres una corte No, yo soy una periodista que solamente está haciendo preguntas a nivel imparcial Ay, ya el tipo está jalto Si él se huele que esta vaina iba a ser así Ni un DM le manda a la ex de su enemigo De todo un sonido, de toda una vuelta Ustedes no se jaltan, eh Gasos y cosas Qué juicero hay con la ley de cine Fran, pero eso está indignado Di que, que aquí lo hacen sentir como un capo por hacer cine Wow, man A Nashla, si la pinchan no bota sangre Y hasta Chedi mandó su rampli mazo para todos los que dicen Que se le acabó la teta cinematográfica He visto unos cuantos boquillosos escribiéndome abajo Que se me acabó, está pegada en la teta Que yo soy millonaria Como si es que yo he robado Les voy a decir algo a ese grupo de boquillosos que están desinformados Y a repitir, hablando mierda Esto se va a poner feo Mi dinero no viene de una sola cosa Mi dinero viene de películas Viene de show Viene de charla Viene de maestría de ceremonia Viene de riso Chedi Viene de comerciales Yo he hecho teatro Yo he hecho de todo Y he ahorrado No me lo he metido de c*** No me lo he fumado No me lo he tirado Eh, en, 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 en vicio Están tirando y no cofete Le vamos a dar seguimiento Pero hasta ahora, 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 ahora Dicen que contra todo pronóstico se van a lamber esa ley Casos y cosas Ya sé para dónde voy este fin de semana Conseguí una vainita Herbie Ahí en rentarica.com Rentarica.com Propiedades, marditas Casos y cosas Bullying 47 Me roba a to' los chelitos Sí, señor Lo digo con orgullo El tipo es bien sincero Humilde Él dijo en una entrevista Que toda su ropa es de Shane Yo me quedé ¿Tú viste de Shane? ¿Yo? Sí Normalito Pero la verdad Pero yo mayormente En mi ropa entera Yo siempre invito de Shane Y eso que ya Nos quieren joder el clavito ¡Pero coño! ¿Qué país del diablo es este? En Shane Tú vas con 350 dólares Le trae a Shane pa'cá A Cajoró contigo La cosa es que también explicó Que él no le para el flu Que aunque su ropa es barata Sus prendas no El tipo gasta sus buenos chelitos En bimblines Y en vehículos A nivel de prendas Y vainasí El loco a tuyo le gusta andar bien A nivel de ropa No, yo no le paro No le digo a nivel de ropa Pero a nivel de prendas El loco a tuyo le gusta andar heavy Y a nivel de vehículos A nivel de casa Y vainasí ¿Me entiendes? Sí, sí Me gusta andar bien Bueno, no digo a nivel de ropa La gente sabe que yo Con la ropa me voy a dar lo mismo Por ejemplo lo que sé Aquí todo el mundo Será su do de Shane ¡Moreno! Pídeme ese carrito, hombre Antes de que nos metan hoy, Tevin ¡Gachos y cosas! Otra que piden Shane y Marea Es la MVP Pero en esta ocasión La cosa le salió más barata Llegó a R de Fashion Week Enbuerta en una funda negra Mi amor No es la ropa Es la percha ¡Qué perris! Moda sostenible Y para reciclar Cuando ella llegue a su casa Ahí mismo recoge la basura ¡Uy, este es guay, coño! ¡Gachos y cosas! Patreón.com Diagonalantinotti Entre ahora Deme algo mensual Un dólar, dos, tres Lo que más le dé rabia ¡Gachos y cosas! Las mujeres no somos fáciles Que yo se lo he dicho Angelita, la esposa de Nodal No dejó que se curara bien Yo creo que ella misma Le dio de harta De lo pitar Para que le celebrara su cumpleaños ¡El diablo! Señores, tan intensa que es la carajita Y nada más cumple 21 Te tengo pena, Nodal Belinda te tapé Y esta te está chupando ¡Gachos y cosas! El maestro Juan Luis Guerra Está que no se da por nadie Acaba de lanzarle un videojuego De su película ¡El Capitán Adipa! ¿Por qué? Descarga ya el juego Del Capitán Abispa Fuerte y valiente Nunca miente Entonces, así tú quieres Que nos quedemos callados Mario Bro es un niño de teta Juan Luis tiene esta cabeza mueblada Ahorita la divide en pedazos Y le saca hasta una serie de Netflix ¡Gachos y cosas! JLo dijo en una entrevista Que se siente sola ¡Asustada! Después que se dejó de Ben Affle Quedó tan abatida Que canceló todo Lo dijo así mismo en una entrevista ¡Qué triste historia! La cosa es que mamá no pierde Esa esperanza De encontrar su media naranja Dijo que el Capitán sigue Que a ella los hombres No la van a matar Y que eso con agua y jabón tiene ¡Gachos y cosas! ¡Ay, oigan lo último! Por ahí anda rodando un libro De la hija de Elby Presley Lisa Marie Que se enredó con Michael Jackson Y hasta se casaron aquí en RD ¡Oh, ok! Pues ella dijo en ese libro Que el rey del pop A los 35 pendejo años Todavía no había visto a Linda O sea, señor Que era virgen No son vainas raras La cosa es que este tipo Tenía complejo de Peter Pan Se sentía como un niño Eso es porque no se topó Con una latina Una dominicana Lo hubiera doblado como una media Habrá puesto en el libro Lo del cuento aquel Que Michael Jackson No tenía nada Que era como el Ken de la Barbie Y que por eso Tenía esa vocecita ¡Gachos y cosas! ¡Ay, no vamos con los saludos! Vamos con Alaya Creo que se llama Hola, Katy Salúdame al moreno Ya lo estoy loca por verlo Cuatro caritas llorando en la risa Tíralo al medio Que me voy a dar Una despatillada Que hasta el huesito De la contentura Me voy a romper Cinco caritas llorando en la risa Y dos sudando en la risa Despatillate primero, mi amor Mándame la prueba Y hasta te mando un álbum Foto de playita del moreno Para que entiendas Por qué es que estoy aficiado Dice Tulile Llegó la mejor Y carita llorando en la risa Una sudando Y otra tirando una lagrimita Tituá, diablo Ni por qué deposite 10 dólares No me saluda Carita sonriente Y una con la boca abierta Tituá Tulile No me diga que me lo diste De un trancaso Es mensual Que necesito eso cuarto Ay, párteme eso Die en pedacito Y seguimos hablando Winifel dice Mejores que tú muchas Peores que tú millones Pero como tú ninguna Cati, corazoncito rojo Te mando saludo Pero a Sergio Carlos Que siga teniendo mucha fama Sergio Carlos Ven a ver Esta también te tiene dema, mi amor Viste que el problema no soy yo Que eres tú Besos, Winifel Tú eres de la mía Señores Vayan, patreon.com Diagonalantinoti Y aquí está la frase Y dice Te tiembla la voz para exponer Pero para el chisme Pareces cotorra Me quipra Si tú estás viendo esto Estás muy aburrido Casos y cosas Quieres dar contigo Si toda la noticia Te parece lo mismo Casos y cosas Te mantienen ritmo Casos y cosas Casos Casos y cosas Casos y cosas Casos y cosas Casos y cosas Casas Casos type Casos deine mis These Put laws Se Gracias.